El colegio particular Antonio Peña Celi con una gran programación inauguró sus novenas olimpiadas deportivas con la temática Mundialito APC, donde estudiantes, exalumnos, docentes y padres de familia participaron de esta jornada llena de alegría. Yo creo que aquí empecé siempre, se puede decir, mi carrera como en el baloncesto, así que la verdad estoy orgulloso y estoy en realidad muy agradecido con toda la institución y la gente que nos invitó aquí, porque es algo que la verdad tenemos que valorar mucho. Además, se homenajeó y se otorgó merecidos reconocimientos a alumnos quienes se destacan en diferentes disciplinas deportivas, así mismo se reconoció a exalumnos quienes forman parte del destacado equipo de baloncesto Jorge Guzmán. La verdad muy importante me siento ya que, bueno, quedamos campeones de la primera liga y nada, venir aquí al colegio es muy gratificante ya que nos, o sea, motivamos a la gente que siga en el deporte y siga practicando la albasca. Varios momentos de alegría y compañerismo se vivió durante esta emotiva jornada, donde los estudiantes presentaron coloridas coreografías acorde a la temática. Además, se realizó el juramento deportivo respectivo. ¿Aceptar como ingeniería de la derrota dentro del malo que le debemos a nuestros amigrantes? ¡Sí, Dios, Dios! Si así lo es, que Dios y la patria van a cumplir, el caso contrario, que vos lo tenemos. Con ello se dará inicio a dichas olimpiadas donde los alumnos podrán enfrentarse sanamente en diferentes disciplinas, pues el colegio APC considera y apoya al deporte, ya que la educación que ellos imparten a sus alumnos enfocan al deporte como parte de la vida diaria de los jóvenes, con lo que la institución presenta un pénsul firme, tanto académicamente como de valores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!